Entonces la serie del Caribe, ¿qué les ha parecido justamente estas primeras actividades y qué piensan específicamente de ese triunfo mexicano? Hola Toño, un fuerte abrazo también para Adal. Lo importante del equipo mexicano es que ellos lograron salir del abridor Raúl Valdés, quien tuvo una salida espectacular. De poco a poco fueron remontando déficit, nunca vino el botón del pánico y Reinaldo Rodríguez Luis Alfredo, el colombiano, que el año pasado fue el MVP de la serie del Caribe, nuevamente lució en ofensiva. Cuadrangular, doblete, dos anotadas, dos remolcadas para un equipo de México que también aprovechó las imprecisiones a la defensiva del equipo de los Tigres del Dicey. Correcto, hubo un par de jugadas claves que le dieron la brecha al equipo de México para remontar, para empatar el juego y luego irse arriba. De igual manera, deja un buen sabor, había una gran expectativa por el regreso de la serie del Caribe a Venezuela, hacía muchos años que no se jugaba en Venezuela, en dos parques hermosísimos, nuevos, de los parques más nuevos que hay en Venezuela. Y creo que todo el mundo está a gusto, menos evidentemente los equipos que perdieron hoy, como Puerto Rico, Cuba, que tuvo que reaccionar para ganar en entradas adicionales al conjunto de Curacao, Colombia, que tuvo un buen triunfo y ahora vamos a ver qué pasa con el partido de Venezuela y Panamá. La importancia por el formato también de esta serie del Caribe, ya hay ocho equipos, la importancia es ganar y asegurar ese primer partido, especialmente cuando le estás ganando a uno de los favoritos, que siempre es el equipo de la República Dominicana. Pero Cañeros de los Mochis hace lo propio, insisto, qué bueno ver a este equipo mantenerse en la batalla y después de despedir al abridor, entonces llegan y le hacen carreras a los relevistas del equipo dominicano, específicamente a Luis Alfredo, a Jairo Asensio, quien es el líder de todos los tiempos en Lidoma en cuanto al departamento de rescates. Lo atacaron temprano, había la tónica esa de ir a atacarlo temprano y siempre pensamos que la serie del Caribe va a ganar el que traiga el mejor pichón. Me da la sensación que esta serie va a ser muy ofensiva. La importancia además es de que este equipo de México también logra salir por la puerta grande en su jornada inaugural, en un partido que se define por la mínima. Y sabemos que el equipo de Cañeros de los Mochis también tiene esa capacidad para ejecutar a la hora de hacer carreras. Regresamos con ustedes. Y seguimos hablando de este torneo, caballeros, por favor no se vayan. Tengo una pregunta más para ustedes. Leones de Caracas, entonces, enfrentando a estos federales de Chiriquí, representando a Panamá, ¿cuál es la previa que nos pueden dar del partido? Bueno, ¿qué esperar? Cuando uno habla del equipo de Panamá, federales de Chiriquí, hay que recordar que Panamá hace unos años atrás rescata la serie del Caribe y logra salir por la puerta grande. ¿Y qué esperar de los Leones del Caracas? Luis Alfredo, el equipo más ganador en Venezuela, un equipo que en 5 o 6 partidos logra despedir a los tiburones de la Guaira, y el equipo de los Leones del Caracas por su condición de local. Pero no solamente porque está jugando en Venezuela, Luis, no porque está jugando en la capital venezolana. Y por otro lado, bueno, hoy le va a tocar ser un club al equipo panameño en este primer partido. Pero bueno, este equipo de los federales de Chiriquí barrió en la serie final. Trae unos peloteros sumamente importantes. Hay unos que se han incorporado, otros que vienen de refuerzos de otros equipos. El conjunto de Venezuela también trae unos 4 refuerzos de los tiburones de la Guaira, más el búfalo, Wilson, Ramos. Y considero que el picheo puede ser clave también en este equipo de los Leones del Caracas, que como tú bien decías, le ganó en 6 partidos a los tiburones de la Guaira en una de las series finales más emocionantes. Se espera casa llena y quizás ese respaldo de la afición puede hacer la diferencia esta noche. El año pasado primó el cuerpo de lanzadores de los equipos. Veíamos inclusive partidos que se definían rápido, también lo vimos ya en este primer día de apertura. Luis Alfredo, ¿es importante que los lanzadores abridores lleven el partido a una quinta o a una sexta entrada? Sí, sobre todo el equipo de Caracas tiene a Sokolovic, que es el set-up para Rodríguez para cerrar los partidos. Así que creo que está pensado eso por parte de Alguacil y la directiva del equipo de los Leones del Caracas, que tienen como coche de lanzadoras a Wilson Álvarez. De manera dramática, los Leones del Caracas con un cuadrangular dejaron tendidos a los tiburones, avanzan a la serie del Caribe y su primer enfrentamiento va a ser contra el representante de Panamá, Federales de Chiriquí. Regresamos con ustedes. Gracias.